¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí les ando comenzando el vlog ya bien tarde, hoy es sábado y he estado echando la hueva todo el día. Bueno, nos levantamos, se levantó primero Sergio y tomó café, el pobrecito solito, pero no me despierta mi baby. ¿Qué más? Luego me levanté yo, pedimos comida y después de eso nos pusimos a limpiar. Ya tiró toda la basura que estaba aquí atrás, el reciclaje y todo eso, y nos pusimos a limpiar. Ahorita tengo que limpiar los gabinetes de aquí arriba porque como que se les hace un poquito de grasa. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estoy aquí editando el video que vieron, el video pasado, no sé cuándo lo hayan visto porque no sé si lo voy a subir ahorita o mañana. También otra cosa que les quería mostrar es que me estuvieron, ay, me escocé aquí, me estuvieron diciendo que donde compré el cuadrito ese donde las anuncié el nombre de la nena. Entonces se los voy a mostrar, sincera, me costó como 20 dólares, 18 creo, con un cupón de descuento que había en Amazon. La verdad sentí que no fue una buena compra, hay más baratos, me gustó por las florecitas, pero la... Tiene con una mancha. Estuve a punto de regresarlo, dije, lo voy a regresar y que me regresen mi dinero o que me manden otro. Porque hay unos que están más baratos y pues yo decidí comprar ese por las flores, pero pues a la una flor le hace falta una hoja y pues como que no vale la pena. Pero pues bueno, la verdad me da flojera hacer todo eso de mandarlo de vuelta, que me regresen mi dinero o ya sea que mandarlo de vuelta y que me regresen otro, como que no. Pero bueno, se los voy a enseñar por si tienen la duda o por si quieren comprarlo, pues ahí, este, ay, ya ustedes deciden. No porque a mí me haya llegado mal, quiero decir que a ustedes también, pues puede que a lo mejor a ustedes y les llegue bien. Me llegó así en esta caja, creo que sí la vieron en un video. Miren, de hecho ni siquiera le he quitado las letras. La verdad sí me gustó, pero pues 20 dólares y para que no venga, o sea, ni siquiera venía aquí caída, simplemente no la trae. Miren, esta es la otra florecita, trae sus dos pétalos. Pero si no me gustó esa parte, como que digo, bueno, o sea, pagué un poquito más porque me gustaban por las flores, siendo que había otros más baratos. Y la mancha que les digo está por aquí, miren. Ay, creo que ya no, ya no está, me va a hacer quedar mal. No, sí, oh, sí, miren, aquí está. Es una mancha, o sea, muy mínima, pero pues, amigos, me costó 20 dólares. Yo, yo, este, esperaba algo perfecto prácticamente, porque hay unos más baratos, van a decir que exagero, pero sí. Y lo peor de todo que se ve que es como, no sé, algo que no se quita con, voy a tener que arrancarle la, la pelusita o no sé, ese tipo de tela para que se quite. Porque ya intenté con un trapo y no. Entonces, pues sí. Me gustaron las letras, a ver, les voy a hacer un review, que no se lo merece, por el simple hecho de que me falta un pétalo, amigos. Yo ando peleando mi pétalo. Sí trae un montón de letras, muchas ya las, este, ya las quité. Miren, como aquí trae este, de hecho, palabras completas, pero en inglés. Me hubiera gustado que hubieran sido en español, pero pues bueno, tampoco hay que pedir de más. Por ejemplo, así, miren. Y se ve bonito. Se me iba a ser imposible encontrar unos en español, me hubiera gustado mucho más, porque que vinieran las palabras más que nada en español. Y así, pero se vean bonitas. Y también vienen estas letras que son diferentes a las blancas. Es un problema también quitarlos de aquí y luego les queda así como un piquito, como miren, como estos. Entonces, sí, es algo que no me agrada mucho, que digamos, pero pues tampoco. O sea, si le vemos el lado positivo, eso es, esa es mi crítica. También trae letras blancas y un montón de letritas. Me parece que trae más blancas que las rosas. Muchas de ellas ya las quité y aquí las tengo guardadas. Trae también su propia bolsita para guardar las letras. Y de este lado trae, no sé cómo se llama esta cosa, para que tú puedas, para que tú lo puedas poner así parado y se quede recargado. O sea, no sé si me entiendan. Ustedes se van a dar cuenta nada más con esto. Y de este lado trae su pegamento. Solamente que este sí me llegó en perfectas condiciones, pero ya saben, tengo un pequeñito que lo despegó. También trae para que lo cuelgues. Ahí está volteado. También trae para que lo cuelgues en caso de que lo quieras colgar mejor. Pero pues sí, la verdad sí me gustó mucho, pero si me dicen críticalo, encuentran los puntos malos, pues esa es mi crítica, amigos. Porque pues sí les digo, yo ando peleando mis 20 dólares, no 18%, por cierto. No, pero pues bueno, ya me lo voy a quedar. Así. Me hubiera gustado que, no sé, hubieran venido letras de este tipo. Aparte de que busqué rápido, tampoco busqué tan a fondo, busqué rápido. Y este, porque ya quería hacerles este tipo de video. Entonces sí, anduve buscando rápido. Dije algo que me llegue rápido para ya decirles la sorpresa a ustedes. Pero pues sí. Ahí está, amigos. Les voy a dejar el link abajito, como les digo. Ya les dije todos sus defectos. Ahí cada quien se arriesga. Pero bueno, esto del puntito, o sea, no porque a mí me haya llegado así, quiera decir que a ti también. O sea, puede que a ti te llegue súper bien. Y de igual manera, si alguno de ustedes llega a comprarlo y le llega mi pétalo, mándenmelo, por favor. No, pues ya, ya sí lo voy a dejar, amigos. Ya no hay ningún problema. Ya, ahora sí que ya les saqué provecho. Ya me tomé algunas fotitos. Y me gusta porque de igual manera, como trae números, voy a poder ir poniendo que la primera semana de la nena, los tres años de Liam, y tomarle así fotos. Que los de Liam, pues van a ser nada más en blanco. Para que no se vea así tan femenino con flores, porque pues ya sería el colmo. O a ver si busco algunos de estos en otro color. Incluso estos yo los puedo hacer, pero de niño no tengo ni la mínima idea qué hacer. No, amigos, no. Como que soy muy floja para hacer manualidades así. Le subí un video y me equivoqué. Se me olvidó poner, dejé una parte en silencio, así que voy a tener que volver a guardarlo y volver a subirlo. Miren, Liam me pidió que le sirviera cereal. No se lo comió, me lo comí yo. Y después le volví a servir otro poquito, porque de nuevo me pidió, dije a lo menos, pero esta vez le serví más poquito. Y de igual manera, le dio como tres cucharadas y ahí lo dejo, amigos. Los niños no siempre comen tan bien. Y eso de verdad que para nosotras las mamás como que no les preocupa, pero bueno, así son. Lo bueno que ha estado comiendo en el día. Ya estuve arreglando mis cajones, mis cajones, mis gabinetes. Ya ahí medio arreglé algunas cositas. Por cierto, ya no tengo vasos de vidrio. Se me quebraron todos. Bueno, no todos, de uno por uno, pero ya creo que nada más me queda este. Oye, nada más me quedaron dos, de hecho. Ya tenemos que comprar. Quiero lavar los gabinetes, porque van a tener un poquito de grasa. Este no, sino este y ese, que es el que está arriba de la estufa. Este como que se les hace cochambre. Entonces ahorita los voy a lavar muy bien. De este lado tengo trastes, pero ahorita los voy a también lavar. Y aquí andaba arreglando esta parte de aquí. Estas son cosas que saqué, que voy a tirar. Bueno, los trastes estos de Lala siempre los guardo, pero se me juntan. Y luego ni siquiera los utilizo, porque tengo otros topes más bonitos. Entonces sí, estos los voy a tirar al reciclaje. Algunas tapitas de trastes de Liam que nunca las uso. Las voy a tirar, esta cosita. Mamilas saqué como dos o tres que Liam... Le doy a veces en esta, pero se pone a tirar el agua. Entonces mejor las voy a tirar de igual manera al reciclaje con todo esto. Pero pues sí, amigos, en eso ando aquí limpiando. Lo bueno que ya, ya tengo todo esto arreglado. Los cajones adentro o también aquí adentro, miren. De este lado guardo los garrafones. Nada más tenemos tres. Aquí se le rompió esta cosita. Bien, como que no duró. De hecho se la voy a quitar un día de estos. Porque próximamente voy a comprar cuando ya la nena ande gateando primeramente Dios. Y también este se rompió, pero no se los he quitado. Entonces sí se los voy a quitar, a ver si un día de estos. Yo voy a lavarlos por fuera porque, por ejemplo, aquí tienen comida. Frijoles o no sé qué es. Aquí este, allá tengo el papel de baño. No sé qué hay en esa caja. Esos platos grandes que nunca utilizo, la verdad. Sergio los escogió, a mí ni siquiera me gustan. Son unos platos grandes. Están súper grandes y pesados. Pero pues bueno, no sé ni para qué dejé que los comprara. Aquí tengo otros topes. Ya estuve aquí acomodando. Limpié esta cosita, la madera. De este lado aquí guardo el aceite, que de hecho ya tengo que comprar. Y jabón. Ahí hay unas wipes de Liam. Y más trastes. Ese día medio acomodé aquí. Entonces pues ahí más o menos quedó. Al menos tiré algunas cosas que ya no ocupaba. También de este lado. A este sí lo tengo medio, medio desarreglado, amigos. Bueno, no desarreglado. Simplemente ahí aventé unas bolsas y ya. Está, está bien acomodado. Solamente estas bolsas. Pero a ver si ahorita las meto. Aquí tengo un topper donde guardo las bolsas, miren. Entonces ahí voy a meter estas. Estas las voy a utilizar para el reciclaje también. Y pues aquí arriba ni les muestro, amigos. Porque tengo un desastre. Estos, algunos de estos son trastes de mi amiga. De este a este. Creo que este es de mi amiga, no me acuerdo. Ya tengo casi todas sus alacenas aquí. De que luego me trae comida. De que hace carne de porco en salsa verde. Todo eso y me trae. Estos son de mi suegra. Ahorita se los voy a dar a mi cuñado. Para que luego se los dé a ella. ¿Qué haces ahí? No debes estar aquí. Amigos, estoy aquí en el baño. Quería ver sobre las toallas femeninas. Cuántas tengo y todo eso para comprar. Son pequeñitas, iba a decir. Pequeñitas las que tengo ahí. Entonces, miren. Son de estas, las chiquitas. Sí, mi amor. Entonces, tengo que comprar de las grandotas. De las más grandes nocturnas. Que luego ni, que creo. En mi embarazo pasado ni me las terminé todas. O sea, en la cuarentena. Pues ya después las terminé. Lo usé porque, porque no quería que se quedaran ahí. ¿Qué haces? No. Miren, este es mi pequeño cajoncito debajo del lavabo. Aquí tengo papel de baño y toallas y todo eso. Shampoo, enjuaguez bucal. No, no, no. Ya vamos a cerrar. Hoy, por cierto, este es el tapete que les mostré que compramos. Terminé poniéndolo aquí. Y de hecho, quiero cambiar esta cortina por una que es similar al color de este. A ver si hoy o mañana lo encargo por Amazon. Es que no lo he querido encargar porque me llega un día que no voy a estar. Así que tengo que encargarlo después. Vamos a cerrar aquí. Él es Oli. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Él es Oli. ¿Hadi? Besos. ¿Hadi? Ok, les voy. Bye. Besos. ¡Gati! ¡Gati, gati, gati! ¡Gati, gati! ¡Gati! ¡Auch! ¿Cómo se llama, hermanita? ¿Cómo se llama, hermanita? ¡Chau! Yo también te amo. Estoy aquí en el baño, amigos. Acabo de depilar mi ceja. Me duele un poquito. No me he lavado mi cara en todo el día. Por eso tengo rimel. No rimel. Bueno, sí rimel y delineador regado aquí abajito. Acompletan mis ojeras. Este, las... Las complementa. Sí, también me acabo de quitar el bigote. Y esta parte de aquí, la ceja de aquí arriba. Más o menos me lo acomodé. Me voy a poner una mascarilla, pero... Ahorita voy a limpiar el closet más grande. No iba a ser Sergio, amigos, pero... Quiero acomodar a mi manera. Porque no me gusta que luego él acomode a su manera. Y yo no sé dónde están las cosas. Así que yo las acomodo a mi manera. Y también quiero tirar algunas cositas que vea que ya no sirven. Tirarlas para afuera para... Para que no estén estorbando nada más. Así que es lo que voy a hacer. A ver si después de eso me voy a aplicar una mascarilla para eliminar las espinillas. Tengo un poquito, así que a lo mejor me las pongo ahorita. Y ya nada más. Es lo que voy a hacer hoy. Ando aquí limpiando el closet. Solo que ya me senté aquí en el aire acondicionado. Y encontré la pintura. Miren, ese es el color. Es un color como rosa. Moradito. Más morado que rosa. No pinté bien. Porque aún no tenemos brochas. Ya encargué por Amazon. Pinté con una brocha para la cara. Porque ya me andaba. Bueno, ya quería ver cómo se ve aquí en la pared. Creo que necesito otra capa más. Porque sí se ve como que muy bajito de aquí. Creo que el color más acercado es este. Y es el color que quiero poner en mi cuarto. Así que ya compré por Amazon. No, ahorita compré un montón de cosas en Amazon. Aproveché que tenían como que Next Day. Que te lo pueden entregar el otro día. O sea, mañana, domingo. Y este, no lo trae post office. Es lo que más me gusta. Porque no me gusta cómo trabaja el post office. El correo regular de aquí de Estados Unidos. No me gusta cómo trabaja. Luego no dejan los paquetes. Y me quedaba un poquito lejos ir hasta allá. Hasta recoger las cosas. Siendo que por eso tengo Prime. Para eso pago la membresía. Para que me lleguen a mi casa. Y pues luego ni siquiera tocan. O ni siquiera suben. Pero bueno, la cuestión es que sí. Ya encargué. A ver si mañana mismo. No, no creo que mañana. Porque mañana eso va a llegar después de las 8. O de las 6 de la tarde. A ver si el lunes o martes. Que Sergio no llegue tan cansado. Ya pintamos el cuarto. Porque sí. Sí me gustó la verdad. Más que nada porque también quiero darle otro toque de color. No tanto por la niña. Sino porque como que me gustó. Quiero que haya un color diferente en el cuarto. Aún no sé. Voy a seguir analizando el color. Pero sí. Voy a seguir aquí. Limpiando el closet. Ya ya terminé. De hecho ya saqué algunas cosas. Alguna ropa que voy a tirar. Ya las saqué. Ya nada más. Quería acomodar unas cositas. Para poner como que lo más necesario. Aquí a lo más cerca. A la mano. Me estoy haciendo unas palomitas aquí. Primera cosa que noto rara. Está bien pequeñita la bolsa. Pero dije ok. Me llega un dolor raro. Como dulce. Y son palomitas glaseadas. Amigos. Yo no sé por qué. Nunca leo. Ay Dios. Qué coraje. Ahorita se me antojaron. Y de estas. De las que son en microondas. Porque saben diferente. Que las que puedes hacer en la estufa. Ay. Ya ahorita ya me estaba. Así como que imaginando el sabor en mi boca. Saladito. Y sí. O sea. Huelen dulces. Es sweet and crunchy. Dulces y crujientes. ¿Por qué amigos? ¿Por qué me pasa esto a mí? Se los juro. Ya me dio asco el olor simplemente. Y no quiero contarle a Sergio. Porque se va a reír de mí. Siempre. Bueno. Nunca. Más bien dicho. Leo. Exactamente todo. Yo dije. Ah palomitas. La misma marca. Las agarré. Y ya. Pero. Ay amigos. Mis palomitas. Yo quería. Están bien chiquitas. Miren mi mano. Mi mano es pequeñita. Imagínense ahora esto. Ni modo amigos. Así pasa cuando no leemos bien. Ahora voy a tener que hacerme palomitas de esta. Lo bueno que hay tenía. La otra vez compré. Porque son más saludables amigos. Nada más que también a veces se me antojan un poco las que se hacen en microondas. Porque tienen un sabor diferente. Así pasa amigos. Siempre tengo ese problema. Yo. Yo no sé por qué. Nunca. Leo. Las indicaciones. No las indicaciones. Sino lo que dice ahí los. Detalles. Del producto. No sé cómo se diga. Siempre me pasa. Lo mismo. Pero bueno. Una vez compré. Ketchup. Que es katsu. Sin sal. Yo no sé por qué. Yo nada más. La agarré. Le dije ketchup. La agarré. La metí a mi carrito del super. Del super. Y eso que en ese tiempo. No tenía hijos. O sea. Dijeras tú. Tal vez. Llevas a tu hijo. Y vas como que distraída. ¿No? Como que. Cuidando a tu hijo. Y comprando al mismo tiempo. Pero en ese tiempo no. También una vez compré. Nesquik. Que es chocolate para. Para la leche. Sin azúcar. Y pues ahorita esto. Y más cosas. Que tal vez ahorita no recuerdo. Creo que una vez. Compré mayonesa light. Y lo bueno. Es que no recuerdo todas. Si no. Imagínense. Pero pues sí amigos. La verdad. Hasta ya me asquió. El olor del dulce. Porque yo esperaba. Algo así como. Con olor a mantequilla. Saladito. Pero pues bueno. Eso pasa amigos. Cuando no leemos bien. Lo que compramos. Saladito. 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 Listo. Así quedaron. Ahorita nada más les voy a echar. Ay. Están calientes. Les voy a echar. Tajín. Y salsa valentina. No son las que se me antojaron amigos. Porque saben diferente. Pero. 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 Son más naturales. Gloria лишь. Tu. Tienes. Tienes. Be it.